Hola a todos y muy buenas noches, bienvenidos a Código Ferretero. Nuestro programa 354 en este contexto, en este entorno donde tocamos, donde vemos herramientas por todos lados. Una de las tantas ferreterías que nos reciben a lo largo del año. Un programa con muchísima información, como siempre, gracias a Cafamar, la Cámara de Ferreteros y Afines de Mar del Plata y la Zona, que pone primera con este programa desde hace muchísimos años. Y aquí estamos, todos los sábados, redoblando siempre la apuesta de lo que hemos hecho para dar a conocer lo que hace Cafamar y también todos los ferreteros de la Argentina. Y hablando de Cafamar, hablamos con su presidente, con Roberto Dinucci, porque días atrás recibimos en Mar del Plata la visita del gobernador de la provincia de Buenos Aires y allí estuvieron los miembros de Cafamar y realmente han logrado avances muy importantes en pos de mejorar cada vez más la Cámara de Ferreteros de Mar del Plata y la Zona. Nuestro ferretero especialista que también nos trae consejos interesantísimos para todos los que nos animamos a hacer cositas en casa. Fíjense, pongan atención en el inicio del segundo bloque porque es muy, pero muy interesante lo que vamos a ver en este día. Tendremos las herramientas del Museo Itinerante de la Herramienta y también vamos a conocer un taller de herramientas de la ciudad de Mar del Plata como lo es Memet. Trabajan muchísimo, tienen herramientas increíbles y van a estar hacia el final de este programa. Así que queridos amigos, pónganse cómodos porque ya mismo estamos arrancando otro programa de Código Ferretero, en este caso la edición 354. Y ahora sí, contarles esto que con tanta alegría deseamos hace instantes. La visita del gobernador de la provincia de Buenos Aires a Mar del Plata, la invitación a Cafamar de participar de un encuentro y todo lo que nos cuenta Roberto, que esperamos se pueda llevar a cabo y sea otro de los grandes logros de Cafamar. Roberto, estuvo el gobernador Kicillof en Mar del Plata y estuvo Cafamar también en ese momento. Efectivamente, él nos ha convocado a todas las cámaras sectoriales a través de la UCIP en el hotel provincial y fue una reunión más que interesante porque ha roto el esquema tradicional de venir a escuchar a un político. En este caso, su conferencia, su charla fue para escuchar los requerimientos de los diferentes sectores de Mar del Plata y hizo uso de la palabra cada uno de los representantes de las diferentes cámaras y sectores empresarios e industriales de Mar del Plata. Lamentablemente, como ya estaba muy acotado en tiempo porque tenía que irse a otra localidad a hacer otra entrevista, que damos nosotros sin hablar. Pero, en la salutación final, ya a nivel personal, face to face, pude hacerle la aclaración que lamentaba no haber expresado a yo a vos que íbamos a ser la única cámara que en lugar de pedir íbamos a ofrecer. Bueno, él se extrañó y dijo, ¿ofrecerme qué? Y dije, bueno, Cafamar está en condiciones de ofrecerle poner en valor un edificio que esté dentro de su competencia en el casco urbano de la ciudad que no tenga utilidad hasta este momento y en lugar de dar pérdidas y destruirse, la Cámara de Ferreteros se lo pone en valor y a partir de ahí, hacer un contrato de comodato y colocar un centro polimodal ferretero. ¿Polimodal para qué? Para instalar el Museo Ferretero, que ya se inauguró en el 2015, que tiene más de 2.000 herramientas y la modalidad itinerante ya no se va a poder hacer porque es casi imposible trasladar semejante peso en herramientas. Con lo cual, lo ideal es tener un local para que sea motivo de atractivo turístico y se pueda apreciar absolutamente todo lo que hemos tenido que realmente despierta mucho interés. Otro de los temas es colocar aulas para dictar los cursos de formación de ferreteros y le marqué que el año pasado hicimos un curso donde se anotaron 630 personas y los 35 que se anotaron y recibieron efectivamente curso para empleados de ferretería ya están todos trabajando. Claro, hay una gran diferencia entre 630 y 35 que se recibieron pues porque mucha gente se anotó simplemente para saber manejar en las cosas del hogar los elementos de una ferretería. Otro de los temas importantes es reanudar los cursos para cerrajeros con salida laboral directa a una ferretería y ya vamos por el tercer curso. La aspiración mayor sería tener un centro de exposiciones permanente a fin de tratar de algún día llegar a ser Mar del Plata la capital ferretera del país. El cuarto encuentro ferretero que hicimos los días 9 al 10 y 11 de diciembre tomando el día feriado anterior del 8 y el día domingo 12 transformaron 5 días de vacaciones con trabajo en una época excelente de Mar del Plata como fue en mediados de diciembre y se pudo intercalar vacaciones con trabajo y fomentar el acceso a la ciudad turística todo el año. Bueno, esto palabras más, palabras menos, el resultado de su interés y ya se lo hemos ratificado por nota en la espera de que alguno de los edificios que tenga sin ocupar dentro de su competencia a lo mejor nos lo pueda ceder y a través de un contrato de comodato a partir del momento de ponerlo en valor y comenzar a explotarlo comenzar a pagarle a la provincia en lugar de que la provincia esté perdiendo dejando de percibir esos ingresos por ese edificio y destruyéndose que el edificio esté en condiciones y con utilidad social y cultural que consideramos de sumo interés. Destacar Roberto, obviamente, felicitaciones por conseguir el momento, el diálogo pero destacar la gestión que están haciendo de Cafamar una vez más porque son invitados a un encuentro de este tipo con un gobernador tienen los oídos directos de una autoridad política máxima en este caso en la provincia de Buenos Aires así que, más allá de los resultados queda guardar ahora y bueno, seguir trabajando por Cafamar y los ferreteros de Mar del Plata. Sí, vuelvo a destacar que nosotros el día de hoy integramos la UCIP y realmente estuvo muy atento el doctor Blas Taladrid al convocarnos a presenciar esta reunión fue muy interesante el hecho de que el gobernador haya venido para reunirse con los actores de las diferentes actividades de Mar del Plata y vino a escuchar qué requerimientos, qué problemática tenía cada uno de ellos así es que cambia la modalidad tradicional que tenemos de encuentro con políticos y demás y fue muy satisfactoria realmente muy concurrida muy interesante muy puntual cada exposición expresó su desarrollo su actividad y qué es lo que necesita para integrarse aún más a la ciudad Gracias por el tiempo Roberto y estaremos atentos a las novedades No, gracias a ustedes Y llega el unboxing de este programa nuestros amigos de Durol nos han puesto a disposición muchísimas herramientas y fíjate la calidad de estos discos de corte ¡Gracias! 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 Estamos terminando el primer bloque de nuestro programa te invito a que recrees y que veas la nota del programa anterior donde hablábamos con Gustavo Ares secretario de Cafamar acerca de la inscripción para todos los que quieran anotarse y estudiar ferretería también hay muchos detalles en cafamar.com.ar donde también podés inscribirte y ser parte de las clases que estamos a punto de arrancar en las próximas semanas y ahora sí una pausa y quedate porque todavía nos queda muchísimo programa ¡Gracias! ¡Gracias! Ferretería Destreza es el lugar donde está lo que necesitas ferretería, pinturería, electricidad, sanitarios, herrajes, máquinas, bulonería cálida atención, amplio surtido y stock todas las marcas ofertas exclusivas ferretería Destreza tejedor 2002 esquina Alice para ciclistas exigentes con el cuidado de su bicicleta presentamos Penetrit Bike la primera línea de productos desarrollada por profesionales para limpiar, lubricar y proteger tu bicicleta y cuidar del medio ambiente buscanos en Facebook y descubrí un producto para cada necesidad Penetrit Bike andar es tu pasión cuidarla la nuestra Estamos de vuelta en el segundo bloque de nuestro programa y te habla vos que por ahí no sos profesional y también te habla vos que si la tenés bien clara pero hay muchos que por ahí se animan a colocar azulejos o cerámicos en su casa y tienen que elegir una llana tienen que utilizar una y no saben por qué distintos tipos pero siempre hay un ferretero de confianza que te va a explicar y te va a contar todo como en este día lo hace Roberto Di Nucci Es muy simple Sebastián todo lo que tiene que hacer el cliente es explicarle a su ferretero de confianza tengo que pegar azulejos o cerámicos de tanto por tanto o sea el tamaño del azulejo o el cerámico es lo que va a indicar como tienen que ser la distribución del pegamento para no poner ni demasiado poco ni demasiada cantidad que me estropee la aplicación uso la llana dentada como ustedes ven aquí tengo los cuatro modelos que vienen y ahora voy a explicarles qué particularidad tiene cada una de ellas las llanas pueden ser de 6 x 6 milímetros y tiene estos dientes ¿para qué? para un cerámico que tiene un azulejo 20 x 20 20 x 20 pido la llana de 6 x 6 tengo un cerámico un poco más grande bueno voy a la llana de 8 x 8 8 milímetros de alto por 8 de ancho y ahí tengo los dientes necesarios para distribuir la cantidad de pegamento justo y necesario es más grande entonces voy a poner un 40 x 40 uso la llana que es de 10 x 10 ustedes pueden observar tiene 10 milímetros de alto por 10 de ancho y si son cerámicos muy grandes ya de 60, de 50 ya me va a pedir una llana de 12 x 12 esto es la diferencia observen ustedes poniendo la de 6 y la de 12 a la par la gran diferencia que hay es notable el ahorro y a su vez la calidad del trabajo si pongo la cantidad de pegamento justa y necesaria para adherir mis azulejos ojo es muy importante primero humedezco la pared si es una pared seca y los cerámicos los pongo en agua para que las dos superficies estén húmedas y el adhesivo se adhira correctamente a la pared y al cerámico bueno ante cualquier duda sobre esto siempre hablar con su ferretero de confianza y explicarle claramente que trabajo quiere hacer el va a comprenderlo perfectamente bien y va a saber que llana es la que a usted le conviene para cubrir con éxito el trabajo que se va a hacer bueno espero haber sido de utilidad en este día y será hasta la semana que viene el museo itinerante de la herramienta sigue creciendo gracias a todos ustedes que hacen sus aportes que además de verlos en código ferretero los podés ver en el museo de la herramienta punto com punto ar si querés poner a disposición algunas de las herramientas comunicate con cafamar arroba cafamar punto com punto ar y seguramente en un tiempito las vas a ver aquí en este día comenzamos viendo este quinque o lámpara a kerosene de la marca Susi es de aproximadamente el año 1956 industria argentina aquí vemos estas grampas para cable de la marca Patricios modelo 523002 fabricados en aproximadamente el año 1950 en la Argentina agradecemos a la familia Muga estamos viendo ahora un candado de la marca DRGM diseño registrado del Reich alemán es de aproximadamente el año 1898 y tiene su origen en Alemania y estamos próximos a una nueva asamblea de cafamar donde se van a elegir las autoridades de la comisión directiva Gustavo Ares hoy por hoy es el secretario de cafamar y acá nos trae todos los detalles Gustavo ¿cómo te va? buenas tardes ¿qué tal? buenas tardes Sebastián gracias por venir Gustavo hablemos de cafamar y una fecha importante que se acerca que tiene que ver con la renovación de la comisión directiva así es el día 29 de marzo a las 19 horas día martes en la sede de UCIP Luro 3030 vamos a tener la asamblea de renovación de autoridades bueno es una fecha muy muy importante porque aquí vamos a renovar parte de la comisión directiva toda la comisión directiva o sea eso bueno todo va en base a las elecciones que se produzcan en ese momento ¿quiénes pueden participar de esta renovación? bueno todos los socios activos pueden presentarse comunicarse con presidencia de la cámara y ofrecerse para participar en alguna de las listas a elecciones y también todos aquellos socios que quieran participar o colegas que quieran participar de la asamblea y presenciarla con gusto están todos todos invitados para que asisten la importancia de participar en estos casos y sumarse no tiene que ver solamente con buscar ser presidente tesorero grandes cargos sino que todos son escuchados y es importante que todos de alguna manera estén allí ¿no? claro que sí acá lo que siempre hemos tenido como una de las premisas fundamentales es la apertura de la cámara para que se sumen todas aquellas personas que quieran trabajar esto es algo que hacemos de forma voluntaria y es para nosotros y por nosotros o sea que todas las cosas que querramos que sucedan hay que manifestarlas en el ámbito de las reuniones que se hacen de la cámara para que ocurran o sea las cosas realmente ocurren cuando uno se pone a trabajar y para que eso suceda y bueno lo enriquecedor de la cámara es tener las puertas abiertas escucharnos entre todos aceptarnos entre todos obviamente que muchas veces opinamos diferente y bueno de ese disenso siempre se consiguen los consensos y bueno es lo rico de poder trabajar en una cámara tan tan abierta como es Cafamar recordemos por favor día, horario y lugar bueno la asamblea se va a realizar el día martes 29 de marzo en Luro 3030 CEDUSIP que es donde desarrollamos habitualmente nuestras actividades en el segundo piso en el sumo quedate porque enseguidita se viene el tercer y último bloque de nuestro programa y aproveché este tiempo para buscarnos y seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram estamos como Código Ferretero y también en nuestro canal de YouTube ahora sí una pausa y ya volvemos ¡Gracias! Ferretería Destreza es el lugar donde está lo que necesitas Ferretería Pinturería Electricidad Sanitarios Herrajes Máquinas Bulonería Cálida Atención Amplio Sortido y Stock Todas las marcas Ofertas Exclusivas Ferretería Destreza Tejedor 2002 Esquina Alice Para ciclistas exigentes con el cuidado de su bicicleta presentamos Penetrit Bike la primera línea de productos desarrollada por profesionales para limpiar lubricar y proteger tu bicicleta y cuidar del medio ambiente buscanos en Facebook y descubrí un producto para cada necesidad Penetrit Bike andar es tu pasión cuidarla la nuestra gracias a todos ustedes por estar del otro lado por seguir acompañándonos en el programa 354 de Código Ferretero y desde una ferretería como nos gusta con todos sus sonidos con toda la gente que va y que viene te invitamos a ver la próxima nota visitamos Taller Memet allí nos recibió Pablo vimos un montón de herramientas vimos también algo del trabajo que realizan y todo te lo mostramos a continuación Pablo buenas tardes gracias por recibir a Código Ferretero ¿cómo andas? ¿cómo estás? ¿se va todo bien? muy bien todo en orden contanos en primer lugar bien desde el principio ¿dónde estamos y a qué te dedicas? nosotros estamos en 12 de octubre 3167 zona del puerto y básicamente lo que hacemos somos el servicio autorizado de Milwaukee en la zona y también trabajamos con herramientas anomáticas herramientas puestas a punto de motores para reparación de tren delantero todo lo que es línea de aire compresores servicios compresores a tornillo a pistón que somos distribuidores de la marca Zebra también entre otras cosas y tenemos herramientas en general siempre con primeras marcas haces un trabajo especializado me animo a decir por todo lo que nos contás estás en Mar del Plata y llegás a otros puntos también tratamos de estar presentes en todos lados con nuestros vendedores en la calle desde acá desde el negocio y también visitando a los clientes en su lugar de trabajo para darle la comodidad de que no se tengan que mover de ahí tratando de ofrecerle todo lo que utilizan en su trabajo diario desde insumos ya sean discos lijas y herramientas en general herramientas que podemos ver a simple vista y al ingresar nomás a tu local trabajás primeras marcas todo primeras marcas tratamos de de tener un servicio postventa si el cliente se le rompe algo tratar de de reponérselo sin ningún costo ¿no? trabajamos muchísimo con cuentas corrientes y como te decía en el servicio postventa ¿no? atendiendo al cliente para que se sienta cómodo con nosotros además de la venta de las herramientas haces un trabajo importantísimo que tiene que ver con la reparación si todo lo que es herramientas baterías eléctricas siempre de la marca Milwaukee como ya te dije somos el servicio autorizado dejame decirte que por ahí a nuestros amigos ferreteros le podríamos lo que queremos es que nos conozcan para que nos puedan enviar sus máquinas de sus clientes las máquinas de sus clientes donde le podemos hacer una atención especial a ellos para que para que bueno prueben la calidad del servicio que tenemos hablando fuera de cámara con vos sos de preocuparte mucho por el cliente y no simplemente por solucionar simplemente un problema sino por estar en contacto y estar siempre cerca de él claro porque los clientes nuestros los visitamos todos los meses la mayoría de nuestros clientes tienen cuenta corriente de acá y nada los visitamos y tratamos de estar venderle todos los meses la mayoría de nuestros clientes es cliente la fija digamos nuestro programa lo ven los ferreteros distribuidores pero también nos ve un público en general que por ahí trabaja en su casa le gusta tener herramientas vos te dedicás también al público en general o especializado únicamente no, no sí, claro por supuesto a todos tratamos de tener todo esto es una juguetería siempre digo que a nosotros los hombres nos gustan las herramientas como a las mujeres los zapatos así que vos estás en tu casa tenés tu gara querés poner un tablerito de herramientas te vendemos el tablero la mesa de trabajo te lo armamos todo y por qué no hacer un lindo descuento Pablo nosotros vamos a volver pero por favor recordarle a la audiencia dónde estás y cuáles son los horarios de comunicación y si tenés algún teléfono muy bien nosotros estamos entonces octubre 3167 nuestro teléfono es 223 5563 triple 1 y estamos acá todo el día de 8 de la mañana hasta las 16 horas que bajamos la persiana pero nos quedamos trabajando adentro siempre preparando máquina preparando pedido para sacar a distintos puntos y bueno ahí estamos felicitaciones por el trabajo y una vez más gracias por recibirnos gracias a ustedes por visitarnos y ahora nos despedimos nos vamos invitándolos a todos ustedes como siempre a compartir nuestro programa en las redes sociales y que nos acompañen la próxima semana para otro programa de código ferretero antes agradecer a Fernando Legarreta en la cámara y en la edición a Roberto Dinucci nuestro ferretero especialista quien además nos recibe en su casa agradeciendo el tiempo y el espacio que nos dedica siempre y por supuesto a todos ustedes que están del otro lado mi nombre es Sebastián Pardo te saludo y ya te lo dije la próxima semana nos encontramos otra vez en otro programa de código ferretero